Hola chicos que tal como están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal de hoy miércoles 8 de junio de 2022 les voy a enseñar a como comprar una tarjeta de video GTX 1060 de 6 GB de RAM muy buena, poderosa, bueno yo la compre cuando salio al mercado, me costo muchísimo dinero de verdad muchísimo, pero hoy en día 2022 pues esto esta arregalado prácticamente, entonces vamos a ayudarnos de esta pantallita, que yo hice un video de como comprar un M11 Ultra en Aliexpress yo compro bastante, pero tienen que venir a ver todos estos videos que yo hago, yo compro muchísimo en Amazon, en Aliexpress y pues bueno, estaba pensando también en hacer cosas en Amazon, pero bien vamos a ver, entonces acá en Aliexpress yo tengo instalado el CPU Z, necesito que ustedes también, los que ya compraron su tarjeta o los que van a comprar tengan instalado esto aprendan a usarlo, ya esto es simple ya pueden usar el CPU X, pueden usar el Depth Check también es muy bueno ya el CPU Z Hardware que está acá el Device también más o menos esto se aplica a celulares, tú puedes agarrar tu celular lo instalas y te va a arrojar las verdaderas propiedades de tu celular y por qué les digo, porque si compran fuera del país tarjetas de video supuestamente no, tú compras una 10.60, 10.50, 10.30 no es, ya en muchos casos no es entonces te lo alteran el producto ya no vamos a entrar en esos detalles hoy en día, bueno me estoy valiendo esta pantalla porque hoy en día yo he puesto acá la forma de buscar el CPU Z no me ayuda esta forma, miren, ve como sale, horrible no me gusta la forma como está mostrándome acá está el Depth Check entonces ustedes pueden seguir buscando y a probar estos programas acá yo les muestro en esta pantalla los programas que pues son muy familiares vengan a ver este video que acá van a aprender muchísimo bien, dicho esto, les voy a mostrar cuando ustedes ponen en Google descargar el CPU Z, le va a salir a esta página ya, vienen hacia abajo y descargan el ZIP en inglés de 32 a 64 bits ya, eso son para las personas que tienen cualquiera de estas dos versiones en su Windows listo vamos al asunto yo puse tarjeta 10.60, 6 GB me han hecho una pregunta ya, si yo pues este puedo, o yo vendo tarjetas yo también vendo, vendo las tarjetas de video pero las cosas que yo vendo pues nuevas ¿no? y pues son de garantía ¿no? en cambio, ¿qué pasa cuando tú eres un simple mortal y vienes y compras así? te quedas, te asustas, te tiras para el piso porque vas a encontrar, por ejemplo, acá hoy día vamos a ver esta esta empresa o esta compañía ¿por qué? porque yo puse acá y si ven es la primera paginita ya, la 1 ya, yo puse acá en el buscador tarjeta 10.60, 6 GB entonces he ido buscando, buscando, buscando y pues esta me pareció precio regalado ya para la 10.60 6 GB y también me han hecho pues la pregunta sobre esta esta bueno, esta tarjeta ¿no? vamos a desmenuzar todo abrí esta página ya y miren lo que me encuentro vamos a hacerlo rápido ya 878.24 obvio que vas a pagar impuestos las personas que creen que van a les va a costar esto más esto están equivocadas ya porque esto les van a retener este producto va a ser retenido en tu país ¿cuánto es el impuesto que tienes que aumentarle? 22% ya vamos a ver 878 acá hemos hecho la suma 878.24 más 48.63 sale 926.87 entonces ponemos acá 926 y te va a costar perdón en dólares quiero saber te va a costar acá 247 dólares ya pasaste los 200 dólares entonces te van a cobrar impuestos ya de esta tarjeta acá vamos a vamos a hacer un simple cálculo ya 926 redondeados 100% ¿cuánto será el 22%? simplemente es una multiplicación 926 por esto dividido entre esto ya como verán acá la multiplicación la división algo simple luego una suma y vas a tener que pagar 1129 ahora yo les digo algo vamos a entrar al asunto estoy en el país del Perú yo estoy viendo que esta tarjeta está fluctuando alrededor de 1600 por así decirlo si yo no me equivoco este tipo de tarjeta yo lo he estado dejando a 1400 ya prácticamente que se yo nada de ganancia ya como si fuera un 22% o 20% de ganancia ya nada más nada más así poquitito bien entonces yo les digo no vale la pena arriesgarse ellos lo están vendiendo casi casi como nuevo de verdad esto es casi casi como nuevo la tarjeta de acá de esta empresa ya eh es usada ya tienes que ir a detalles y vas a ver que el artículo es usado tienes que verificar esto hay muchas empresas que no ponen acá las características ya ves acá que es una PCXpress 3.0 6 GB es la marca GB 192 pero muchas tiendas falsifican todo esto entonces para eso yo les enseñé el problema el programa del CPUZ por ejemplo si no sabes en tu ya compraste y no sabes o no tienes el programa simplemente presionas tu tecla Windows de tu teclado más la letra R te va a salir esta ventanita de ejecutar presionas XIA y te va a salir esta ventana esta es una propiedad de mi computadora bueno los que han visto esto hace muchos años es la misma no ha cambiado nada esto lo tengo como 5 años me parece esta computadora bien van a la opción de pantalla ven acá que de casualidad yo también tengo una GTX 1060 pero como les dije yo la compré cuando pues estaba carísima en esas épocas bien entonces hoy en día está súper súper barato si no si no tienen eso van acá y presionan perdón van acá CPU Z yo tengo instalado presionan el Enter y solito se ejecuta el CPU ID y verán como de simple y rápido te dice las propiedades vas a la Mindboard te dice la Mindboard la memoria también la memoria ahí pueden ver que está todo lleno si quieren le pueden tomar pantallazos no los que quieran ya tengo una NVIDIA GeForce GTX 1060 ahí pueden ver todito los demás detalles ya bien eso sería la forma simple entonces te aseguras de que Verrat sea sea esa tarjeta ya yo también voy a ya me han dado comprar otras pero son para clientes y pues quiero también comprarme otras tarjetas no pero eso ya no cabe hablar aquí vamos a volver al tema esta tarjeta por ejemplo si tú quieres comprar a esta empresa o a cualquier otra te voy a enseñar cómo comprar y esto no quiero decir que esta empresa sea estafadora o no pero vamos a ver la opinión y vamos a guiarnos basados en la opinión y vamos a ver si vale la pena comprar o no entonces simplemente colocas tu mouse sobre AOA Store el nombre mira es del año 2014 muy antigua pero mira esta calificación para mí para mis ojos esto es horrible esto es un cáncer esto es un cáncer de verdad ¿por qué? yo les voy a comentar lo que pasa en el negocio las tarjetas de video y todo lo que es tecnología tienen puntuaciones bajas y pueden ser antiguas y encima traen su brochete todavía de reconocimiento ¿qué es lo que pasa? que estas personas a veces te compran una tarjeta de video que ya ha sido recontra maltratada esas tarjetas de video estas tarjetas de video pues han pasado por minería de datos lo han usado pues 24 horas al día qué sé yo no sé cuánto tiempo unos 4 años 24 horas al día entonces estas tarjetas la verdad es demasiado dinero para para valorar estas tarjetas bueno esta tarjeta es a la legal para que no tengas una mala experiencia ellos deberían venderla qué sé yo a 400 no 400 soles qué sé yo 120 dólares porque te estás arriesgando demasiado y van a ver por qué ya entonces acá está el atractivo ya esto le atrae a la gente y vamos a ir entonces a valoraciones pero puntualmente de esto dice 5 vendidos ya pero acá viene la suerte valoraciones no hay nada en base a nada no vas a comprar ya entonces te vienes acá y vas a tener un gran alcance presiona sobre 4.5 ya inferior a la media y por acá vas a ver la cantidad de tarjetas que han vendido ya por ejemplo acá dice 408 etcétera etcétera pero no porque haya vendido bastante quiere decir que es buena no 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 tiene que prestar atención a esta parte acá dice en el último mes tiene 20 valoraciones bueno de 1 a 2 y también sumarle las de 3 estrellas 4 en realidad debería sumarle las de 4 las de 5 estrellas son las que están supuestamente perfectas este punto deberían sacarlo y sumarlo en globo acá ya entonces que tienes acá 24 comentarios negativos quieres saber como va esto es en el último mes pero mira en los 6 meses 140 premiados por así decirlo pero prácticamente han sido perjudicados ya de 1632 y luego si haces el cálculo de todo lo que está ganando esta tienda es enorme la ganancia para la tienda y es una pérdida tremenda para los usuarios que les ha venido mal y Aliexpress no sale a favor de los clientes en ese tema del reembolso es como sacarse la lotería ya les he dicho Aliexpress mayormente se pone de acuerdo con la tienda además ya sabe que tú nunca vas a volver a comprar listo muerto el perro muerto la rabia como quien sea es un comprador básico que ha tenido curiosidad una vez en tu vida y listo otra de mis recomendaciones hay tiendas vamos a volver a abrir hay tiendas que no vayan a comprar esto cuando les sale así ponen su anuncio ponen esto y ponen acá 1 2 3 4 5 6 7 ponen ahí como 10 tarjetas aunque sea 3 tarjetas o 2 o 2 y son de segunda no vayas a arriesgarte a comprar en esas tiendas que te ponen así un montón de repente esta también tendrá yo la verdad no he visto pero que es lo que pasa cuando te arriesgas a esto le das click a una 1060 por así decirlo y por acá está una 730 y pues la tienda te manda ups por error la de 730 una GT 730 que no vale nada comparado a esto te manda eso y no hay reembolso no hay nada y pues perdiste no vayan a comprar ni siquiera las dos mayormente te ponen así para que muerran el anzuelo hay personas también que nunca han comprado cuando les ponen así peor ya declarense en quiebra no por qué porque la persona ve así el anuncio ponen acá un precio barato ya les van a ver en otras páginas ya no en esta pero en esta en este caso no pero ponen la la tarjeta de video ponen el precio de 400 y tú dices wow ya y le pones acá añadir a la cesta y no te das cuenta que eso es genérico y el precio es del producto más barato y te ponen de presentación la tarjeta más cara por así decirle la más fuerte y tú al añadir la cesta no estás añadiendo eso estás añadiendo la del precio de lo más barato y te estás llevando lo más barato ya eso también es una de mis recomendaciones bien entonces presiona sobre la número 20 y acá te sale esto luego como estás en Google Chrome le das acá traducir el español no te traduce ya o maravilla pero nosotros tenemos acá abierto el traductor simple entonces te vas a ir tú solito dando cuenta y abriendo los ojos el tablero vino con artefacto bueno algún problema ya venía un problema error de traducción otro el producto llegó y se quemó no estoy todo satisfecho Google se quemó wow que horrible equiste acá parecía que las críticas eran buenas pero para mi decepción la compra me salió mal la mercancía llegó en un mes llegué a casa con una tarjeta y al examinarla más de cerca vi algún tipo de sustancia el vendedor bueno porque hay comentarios favorables los que estamos en las redes sociales y la gente que ya usa sabe que hay multicuentas pero a veces tú no te puedes dar un apoyo como de multicuenta o esto que el otro en este tema es un poquito más engorroso pero no es imposible nada es imposible en este mundo hay VPN el VPN te cambia la dirección de tu IP de tu MAC te hace ver como que tú fueras pues de de Colombia y tú estás en China y te autocompras en tu tienda chinita como que fueras colombiano ruso italiano y te das tus comentarios que positivo me llegó bien me llegó bien me llegó bien excelente 5 estrellas 5 estrellas entonces esos comentarios son mayormente los que hay acá no digo que sea de esta página en la práctica pero hay muchas páginas que lo hacen así que tengan mucho cuidado porque acá está diciendo que en los comentarios había buenas críticas pero lo logrado de la hora le llegó mal y que fue él se compró una Zafir RX ya miren de 460 a este precio ya me parece que está una tarjeta bien bien para el punto pero le fue mal entonces cuando tú vas a comprar no te canses de hacer esto ya sé que es tedioso envía tarjetas de video rotas luego se asegura de que estén reparadas y revisadas y también se han ido a compensar por devolver producto definituoso no recomiendo tratar con es verdad lo que yo les digo estas tiendas una mano como les digo van a comprar tarjetas y video que han pasado por minerías de datos que tú no sabes tú crees que ha sido un usuario normal como yo o como tú que estás sentado que prenderás tu computadora que se yo dos horas al día cuatro horas y lo ha usado un añito ese estilo no me da una pena por las personas que piensan eso eso no es así ya vas a comprar una tarjeta de video que ha sido recontra matada ya y es más en el mercado de segunda mano de mi país esta tarjeta creo hasta cuesta menos todavía ya pero matadas matadas a ese nivel ahora cuando tú le vas a comprar una persona una tarjeta que ha sido de un usuario que lo ha tenido que se yo por ejemplo a ver yo en mi caso yo le vendería esta tarjeta que se yo mi tarjeta pues este lo vendería que se yo al mismo precio que esta tienda por ejemplo yo lo compré más más cara cuando salió pero por qué lo vendería a este precio porque yo soy un usuario que no me dedico a la minería de datos uso mi youtube juego en mi tablet ni siquiera si se dan cuenta yo en mi juego en mi canal en mis canales nunca no juego mucho la exigencia de tarjetas de video juego más en mi tablet entonces esta tarjeta como que está bien conservada pero no la vendería es un decir nada más bien vamos a ver acá vamos a poner acá el paquete se fue por mucho tiempo hubo problemas en la aduana la tarjeta de video vino muy mal bueno la textolita estaba distorsionada y etcétera etcétera aduanas como les dije 22% entonces te dice acá el anuncio que va a costar 926 pero en la práctica tú vas a pagar 1129 por 22% me parece que en toda latinoamérica está el 22% ya encima si vas a vender le sumale un 18 me parece me parece si que es así entonces 18% entonces vamos a copiar pegamos acá otro el producto vino defectuoso acá la placa base vino con dos ranuras de ram rotas me puse en contacto el monitor que me acaba de etiquetar y no se puso a disposición para ninguna solución no puede cambiar ningún tipo de reembolso nada le choteó le negó le dijo vete con tu problema a otra parte a mí no me vas a molestar no me estás malogrando mi chingañita mi negocito estimado amigo este es el usado no es el recondicionado no es necesario repararlo lo problema bueno esa es su respuesta bla 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 y al final no le creo nada pues de persona si las personas le creen lo que dicen estos tipos de vendedores pues bueno eso es su problema acá vamos a ver no se le recomienda a nadie me envió placas cambiadas hice dos compras en su tienda no me envió la segunda ven hizo dos compras y no le envió la segunda no me quiere dar un reembolso también son de segunda mano en estas tiendas no puedes comprar así pues de dos en dos de cinco en cinco no son tiendas pues nuevas que tienen garantías si tú vas a comprar así pues es mejor que mandes a alguien allá o que alguien esté allá para que te dé el contacto para que todo sea legal porque si no vas a gastar pues qué sé yo diez mil dólares no vas a gastar así por así pues no a ojos cerrados gasta mejor doscientos dólares menos arríjate eso para que te aprenda una experiencia en la vida el ventilador vino roto lo reemplace cambió la carpeta bueno si se dan cuenta diferentes tipos de tarjetas seis diez seis treinta placa once cincuenta de ASUS B ochenta y cinco que me parece que está compensadora la placa tiene lo suyo seiscientos cincuenta dos gigabay mire cientos noventa es una bonita tarjeta mal seiscientos cincuenta en gigabay me parece que bueno un gigabay estaba muy poco para estas épocas pero me parece que está bien para sus necesidades bueno las tarjetas muy lindas si se dan cuenta en todos los modelos tiene mucho ya de problemas entonces si siguen así van a darse sorpresas no bueno después de dos horas la grabación del video se detuvo y no vuelve a funcionar estaba grabando estaba creando un video no le sirvió prácticamente para hacer una edición de un video para subir de repente a youtube mi tablero no funcionaba y no me ayudaron o sea la tabla la placa o sea no le dice tablero la placa venía oxidada no funciona la peor wow hay placas oxidadas y de verdad yo he visto eso sulfatado oxidado la placa funcionó durante dos días y al tercer día nos mostró más videos esto si es una pena he visto personas como han hablado en youtube han dicho de todo y son videos virales donde recomiendan comprado ya lleva dos días probando si la placa está feliz en pleno stream plum canja he visto he visto esos casos bueno ya no sé esos casos yo los he visto hace un año me he hecho corrar esas cosas la mercancía no llegó eso fue un cabezazo no le dieron nada en fin entonces te das cuenta no lo recomiendo además la demora de la entrega me dieron el código de seguimiento diferente miren ven le dan código diferente que horrible de verdad que horrible esta tienda por todas las cosas que estoy leyendo yo no le compraría no le compraría de verdad no le compraría ahí va a una tienda que se lleva mi mi como se llama como podría decir se lleva mi desaliento se lleva mi malestar no me parece que las empresas estas podrían hacer mucho más dinero podrían tener muy buena puntuación si es que le dedicaran tiempo a su tarjeta parece que estos compran así tarjetas que más agarran y lo botan como si fuera ya me imagino tendrán pues todo a montón las tarjetas botadas no lo revisan no lo testean ni siquiera dos días las tarjetas antes de ponerla a la venta de frente compran y venden eso me parece mal porque lo perjudican las personas luego tienen baja puntuación pero no les interesa plata es plata la verdad plata es plata no reembolsa aliexpress pues que va a salir a tu favor pues no estás comprando usado y usado no hay garantía que garantía te puede dar una tienda usada por eso es que estas tiendas existen por eso estas tiendas existen así que no compres usado te invito a que veas todos los videos que yo subo de aliexpress ahí vas a aprender demasiado y yo no estoy haciendo videos porque no me paga aliexpress a mi no me paga pero tampoco no lo hago con odio yo no tengo nada que ver en aliexpress aliexpress es una plataforma web una website donde las tiendas van y usan su servicio para poder vender aliexpress no tiene nada de culpa de lo que pase con estas tiendas entonces este desaprobado esta tienda y pues nada espero que les haya servido este video voy a hacer otro ya otro tengo ganas de ver otro una 10.50 después de esto hasta luego que les haya servido